Muy buenos días, bueno, días no, buenas tardes magiqueritos, bienvenidos al noticiero semanal de Magic Lo grabo hoy tan tarde porque es que acabo de entrar por la puerta del Magic.com de Barcelona Que he venido de Barcelona ahora mismo, es que acabo de llegar Y digo, bueno, me voy a poner a grabar el noticiero y así os cuento que ha pasado esta semana Aunque casi todo se lo va a llevar este eventazo, que estuvo muy bien Aunque hablaré de más cosas de esto en profundidad mañana Os pondré un poco pues mis impresiones, las cosas que me han gustado, que han sido muchas Las que no, pues hablaremos un poco de todo Y bueno, importante, este torneo tenía el Pro Tour que tuvimos al ganador que fue Jake Bersley Que ha sido el ganador con BRScam y de hecho creo que era su primer Pro Tour Así que desde aquí enhorabuena para él, igual que enhorabuena para Javier Domínguez Que bueno, pues ha vuelto a hacer top 8 en otro Pro Tour con lo difícil que es esto Además dos torneos consecutivos, así que enhorabuena para él que es, bueno, el mejor jugador español Y también había otro evento muy importante que era el Secret Lake Showdown Que daban uno de los cuatro únicos Brainstorm que va a haber ever de este tipo de eventos Y lo ha ganado Isaac Keralt, así que desde aquí enhorabuena también para él Y bueno, hemos tenido muchas cosas en este evento, han salido spoilers nuevos de Eldraine y de Doctor Who Así que también vamos a ir avanzándolo, os dejaré por abajo los enlaces para que podáis echarle un ojo Y hablando de spoilers, pues justo este fin de semana no ha terminado de salir Commander Masters Que justo sale el viernes y podéis comprar todas las cosillas por el enlace que os dejaremos abajo Que ya tenemos spoilers de la nueva colección, así que preparados porque durante esta semana en el canal Vamos a tener un montón de cosas respecto a, bueno, nuevos spoilers, cartas, cosas que han pasado este fin de Vamos a analizar también los mazos de Commander Así que os veo a todos por el canal porque vamos a añadir muchas, muchas cosas Y por cierto, que no se me olvide, muchas gracias a Mar por hospedarme este fin de semana Que sé que estará viendo esto, así que nada, un besito y un abrazo para él Y para todos vosotros que me habéis dado un súper subidón de feedback Porque, joder, la verdad, habéis parado a hablar conmigo, me habéis estado felicitado por el canal Y yo os doy las gracias desde aquí, sois los mejores ¡Viva Magic! Y bueno, pues nos vemos durante la semana ¡Hasta luego!